Hola chicos, estoy de regreso ahora después de la cirugía con mis ojos gris oscuros. Lo cambié de marrón a gris oscuro. Solamente quería decir cómo fue todo el proceso. Fui a la sala de operación y la cirugía solo duró como algunos 5 minutos por cada ojo. Fue muy, muy fácil. Después el proceso de curación es un poquito más largo. Para mí fue un poquito duro cuando salí de la habitación porque no pude ver mucho. Era muy sensible la luz, pero quería verme, el nuevo yo. Fui al baño y me miré en el espejo y no sé cómo describir la emoción que sentí porque cuando me miré con esos ojos pude ver quién yo era en verdad. He estado usando los lentes de contacto por muchos años y ya hasta se me había olvidado cómo veía sin ellos. Siempre estaba preocupado porque la gente me veía de otra manera cuando no lo tenía puesto, no me veía exótico. Cuando salía con mis hijos que tienen ojos azules me decían que no me parecía a ellos. Pero sin embargo ahora, ya que me veo de esta manera, estoy muy inconfidente de que todo va a cambiar y todos me van a ver diferente. Y cuando me vean con mis hijos nadie me va a preguntar que si son míos o no. Ese es uno de los orgullos, uno de los más grandes orgullos que tengo son mis hijos y me dolía cuando las personas me decían así. Ahora todo ha cambiado. Nuevamente sobre el proceso, todo el mundo aquí es maravilloso, incluyendo el doctor. El doctor simplemente del momento en que entras a la sala del doctor está en contacto contigo constantemente. Tienes el teléfono de él y le puedes mandar texto siempre que tenga una pregunta o cada vez que lo quieras ver, él está disponible para ti. O por ejemplo, una vez después de la cirugía yo estuve en cama y estaba... No quería salir afuera porque no quería ver la luz y no pensaba que iba a llegar a la clínica cuando él me quería ver. Y cuando yo le comenté en un texto, me mandó mensaje y me dijo que él venía donde mí. Eso me sorprendió porque hace muchos años que no tengo un doctor que venga donde mí, simplemente decir vaya donde ti. Él vino a mi habitación y me sacó de la cama y me dio mucha motivación para salir y me dijo, eso es el proceso de la curación. Tienes que salir y actuar normal para que tus nuevos ojos se ajusten a ti y a la luz y a todo tu alrededor. Pero eso es uno de los ejemplos de mi experiencia aquí. Decirle que todo fue muy maravilloso, todo el mundo estaba muy atento. La gente del hotel, la persona de Bright Talkular. Desde el principio me mandaban correo electrónico constantemente, dejándome saber y actualizándome en las cosas que tenía que hacer. Y cómo poder me contactar con las personas aquí en India. Tengo una persona aquí que se llama Sean, que tengo que agradecerle mucho. Es una persona que trabaja para Bright Talkular. Y él me llevaba a todas mis visitas, me llevaba alrededor, me llevó alrededor de India, que también el país es muy hermoso. Nunca me aburrí. Mucho que descubrir hay aquí. Aparte de eso, ya me siento mejor. Solo es tiempo de volver a casa. Y espero que ustedes vengan a hacerse la cirugía aquí con Bright Talkular. Ya que todo es muy bueno y les garantizo que van a tener una buena experiencia. Chao. Muchas gracias.